Bien, estamos desarrollando los recursos literarios o figuras literarias o recursos retóricos, ¿no? Como muchos literatos le dan todos esos nombres que al final, ¿qué cosas son? Simplemente son figuras que van embelleciendo en sus poemas, ¿cierto? Entonces nosotros hemos visto nuestros recursos. ¿Pero qué estaban diciendo? Es que no quiso entrar desde mi computadora y ahorita sé que la apago y está que se reinicia algunas cosas. Ya, no te preocupes. Entonces hemos visto nuestros recursos gramaticales, ¿cierto? En esos recursos gramaticales hemos visto anáfora, hemos visto varios recursos y hemos conceptualizado y hemos dado ejemplo. El día de hoy también vamos, también vamos a trabajar con esos recursos. Los recursos que vamos a ver hoy son recursos semánticos, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo semántico es con el significado, ¿no? De las palabras. Entonces, hoy vamos a ver esos recursos, ¿de acuerdo? Por favor, aprovechando este momentito, les he mandado una ficha y aquellos que no han presentado tienen que presentar su tarea. Sí, de los que me han mandado, les he recibido y les estoy enviando también con respuestas. Aquellos que no me han mandado, lógicamente, no tienen nada. Acuérdense que es una evaluación y que ustedes tienen que tener sus fichas. En Cubicol, ¿no? Sí. En Cubicol está, ¿no? Sí, Ricardo. Las fichas están y todo lo que se envía está a través de Cubicol. Valeria Tejada, por favor, envíame tus fichas, ¿ya? Envíame tus fichas, la anterior y la que voy a dejar hoy día. Bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase. ¿Yo también le envío mis fichas? Todos los que no han enviado tienen que enviar sus fichas. Todos. Porque es una evaluación esas tareas, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces nuestros famosos recursos semánticos. Nuestros recursos semánticos que hoy nos toca desarrollar. Habíamos visto cuando nos dicen, haz un análisis semántico en tu oración, lógicamente vas a ver en tu oración qué categorías gramaticales cuentas, ¿no? Y esas categorías gramaticales tienen que tener una concordancia. Y esas categorías gramaticales, qué es lo que, qué función cumplen dentro de lo que es, ¿no? Esa oración. Entonces, eso es lo semántico. Y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Que los poetas lo usan en sus poemas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con los recursos semánticos. Disculpa que le interrumpa. El título es Recursos Semánticos, ¿verdad? Sí, mi amor. Recursos Semánticos. Dice, el sol despierta, la aurora ríe. El fresco día ya va a rodar. Yo espero que el rey me envíe sus rayos de oro para jugar. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Dice, el sol despierta. Le estamos dando una cualidad humana al sol. Y la aurora ríe, ¿cierto? El fresco día ya va a rodar. Yo espero que el rey me envíe sus rayos de oro para jugar. ¿Te das cuenta? Ese juego que hace ese poeta, esos son los recursos semánticos que vamos a ver el día de hoy. Pero, ¿qué recursos eran? Ahora lo vamos a ver. Bien. Les he dicho que hay una cantidad de recursos semánticos, pero nosotros vamos a aprender los necesarios. Nuestro propósito de hoy día de la clase es reconocer esas figuras semánticas en los textos. ¿Y qué son? Que son aquellos que se refieren al significado de las palabras. Por eso cuando te digo, si te dicen en gramática, realiza un análisis semántico, ¿qué es lo que vas a hacer? El carro. Ah, él. ¿Qué cosa es él? ¿Qué categoría gramatical es él? Un artículo. Y carro es un sustantivo, pero él, aparte de ser un artículo, ¿qué significado tiene en esa oración? Ah, es un modificador directo. ¿Te das cuenta? Eso es lo semántico. Muy bien. Sigamos. Entre ellos destacan los siguientes. Tenemos comparación o símil, una metáfora, antítesis, hipérbole, prosopopeya o personificación. Y finalmente tenemos lo que es sinestesia. Entonces, estas seis figuras son los recursos semánticos que nosotros vamos a aprender. No son todos, hay más, pero son los que más aparecen en sus églogas, en sus poemas, de nuestros literatos, de distintos contextos, de distintos tiempos. Veamos. ¿Qué es una comparación o un símil? Su propio nombre lo está indicando. Está, eso va a comparar en el poema. ¿De acuerdo? Consiste en relacionar dos términos que guardan una semejanza en el significado, empleando enlaces comparativos. ¿Qué enlaces vas a emplear para que tú construyas este recurso semántico? La palabra como, la palabra cual y parece. ¿De acuerdo? Como, cual y parece. ¿Listo? Bien. Ejemplo. Ejemplo uno. Con el tiempo crecerá su fama como crece la sombra cuando el sol tecle. Cuando tú tienes en este poema y te he resaltado la palabra como, de frente colocas que se trata de una comparación o símil. ¿De acuerdo? Bien. O de frente también se puede decir símil. ¿Perdón? O sea, en vez de ponerlo largo puedo ponerle símil nada más. Por supuesto, le pones comparación o símil es lo mismo, no hay problema. Veamos el siguiente ejemplo. Bien, el ejemplo dos dice ella luce tan hermosa como la inmensidad del mar. Mira, como, 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 es una comparación. ¿Te das cuenta? Es fácil. Cuando yo te diga en el examen crea tal figura tú lo vas a saber porque tienes la teoría. Entonces, ¿con cuál? Creas un símil con la palabra como, cual y parece. Bien, sigamos con el siguiente recurso. La metáfora. ¿Y qué es una metáfora? Consiste en establecer una relación analógica entre dos conceptos. Vamos a ver cómo es. Espérense, espérense, mi puerta, señor. Sí. Consiste en establecer una relación analógica, ¿de dónde viene? De analogía, entre dos conceptos. Ejemplo. Tenemos sus cabellos, sus cabellos eran hilos de oro. Sus cabellos eran hilos de oro. Si yo digo esto mis es una figura o un recurso semántico, porque así lo tienen que indicar, ¿no? esto es un recurso semántico. ¿Y qué clase de recurso semántico? Es una metáfora. A ver, susténtame, explícame, ¿por qué tú dices que esto es una metáfora? ¿Qué está comparando? El cabello con hilos de oro. Pero ojo, ojo, acá no dice, no figura para nada ni la palabra como, ni la palabra cual, ni la palabra parece. Ojo ahí, cuidado, dice sus cabellos eran hilos de oro. Mis está indicando que los cabellos en una analogía es hilos de oro. Eso es una metáfora. ¿Por qué te puedo decir que me sustentes? Que me expliques por qué. No solamente que digas tal recurso semántico. Veamos el siguiente ejemplo. Tu piel de canela luce brillante en la playa. Tu piel de canela luce brillante en la playa. Tu piel de canela. O sea, piel bronceada misma. Bronceada. Claro. Eso indicando tu piel. Ah, ya. Entonces, hasta ahí hemos visto otro recurso semántico que es la metáfora. Bien. El siguiente es antítesis. ¿En qué consiste este recurso semántico? Consiste en contrastar dos realidades opuestas con el fin de realizar en la oración. En la oración vas a encontrar después vas a encontrar dos realidades opuestas. Por ejemplo, día, noche. Ah, pero tienes que darle una hermosura, una armonía a eso. Ya estás construyendo ahí tu antítesis. Veamos los ejemplos. Ejemplo uno que dice lloran los justos y gozan los culpables. Lloran, gozan, justos, culpables. Ahí está. Dos ideas opuestas. Esa es tu antítesis. Fáciles de construir. Ejemplo dos. aman los amigos y odian los enemigos. Dos ideas opuestas que están en tu oración. Ojo, solamente es una oración porque enemigos no hay y menos podemos odiar. Muy bien. Siguiente, hipérbole. ¿En qué consiste la hipérbole? Consiste en hacer una exageración. exageración de la realidad con el fin de obtener un enunciado más expresivo. Hoy te quiero hasta el cielo. Exageración total. A ver, veamos los ejemplos. Ejemplo uno. Érase un hombre a una nariz pegado. ¿Te das cuenta? una exageración por su nariz. Otro ejemplo. Llegó en un segundo a la capacitación. Llegó en un segundo. Otra exageración. ¿No? Bien, prosopopeya o personificación. ¿Qué te está hablando ahí cuando te dice personí? De persona, ¿cierto? Te está hablando de algo de persona. A ver, veamos. ¿En qué consiste? En atribuir a los seres inanimados cualidades propias ¿De quién? De los seres animados. Le vamos a dar vida a la piedra, a la roca, ¿no? Y eso es una personificación. Acuérdate que estaba antes de empezar la clase, en ese pequeño poemita. Ejemplo. Ejemplo uno. El mar sonríe a lo lejos. Le estamos dando esa cualidad humana al mar, que sonríe. Diente de espuma. Le estamos dando una vida. Labios de cielo. Le estamos dando vida. Eso es una personificación o prosopopeya. Otro ejemplo. Tenemos mi alma, mi alma te extraña todos los días. ¿Te das cuenta? mi alma te extraña. Una exageración total. Y eso es la personificación. Y finalmente, sinestesia. ¿En qué consiste sinestesia? Consiste en atribuir a un objeto una cualidad que no le puede corresponder porque porque el objeto y la cualidad se perciben por sentidos distintos. O sea, se le da algo que no es. A ver, veamos los ejemplos. Ejemplo uno. Suave como un silbido de media tarde de verano. ¿No? perdón, nada que ver. ¿Cierto? Ejemplo dos. Tenemos Marino, gran pintor de los oídos y Rubens, gran poeta de los ojos. O sea, mi trato de que no tenga sentido. Así es, ¿no? Bien, entonces, esta es lo que es sinestesia. Bien, despejando nuestras dudas, vamos a trabajar solo con las manitos de la plataforma, no con el micro. Aquel que me responda por micro no va a ser su evaluación, sino con la manito. El que sabe levanta la manito. ¿De acuerdo? Bien, indica qué clase de figura semántica es. Consiste en contrastar dos realidades opuestas. Veamos, qué cosa es la el símil, metáfora, hipérbole o antítesis. A ver, veamos, levantamos la manito para poder participar. Ya, a ver, un momentito. Ya habían visto que es antítesis, ¿no? se ha trabado acá. Ya. A ver, bajamos la manito y nos vamos a ordenar, ¿ya? Bajamos las manitos. Ya, bajamos la manito, bajamos la manito. La media luna es una cuna. ¿Qué clase de cuál de esas es la respuesta? A ver, Kevin Galvez, ¿cuál es la respuesta? Metáfora. Kevin Galvez dice que es una metáfora. Correcto. Ya, a ver, ¿quién más? Los otros dos participantes. A ver, Casqui, Katy, ¿qué cosa es? Sí, si mal no me en el que loco, bueno, siempre es así, pero creo que es hiperbole, hiperbole. Es que. A ver, Noriega, ¿qué cosa es? Para mí es una metáfora. Una metáfora es para Noriega. A ver, Gabriel Bravo. Una metáfora también. Una metáfora. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Sí, es una metáfora. Muy bien. Ya, la siguiente pregunta voy a indicar yo quién me va a responder. ¿Ya? Consiste en atribuir a los seres inanimados cualidades humanas. ¿Qué clase de recurso semántico es Huaranga Luciana? El prosopopeya. A ver, Huaranga dice prosopopeya. personalización. Ya, a ver, me indica si fue a ver, Tejada, Tejada Valeria, ¿qué cosa es? Tejada Valeria me indica qué cosa es, qué figura literaria es. Camila Camila Quispe, Camila Quispe, me indica qué cosa es. Personificación. Personificación me dice Camila Quispe. ¿Qué me dice Solano Adriana? Sí, me dice la C. Ya, a ver, vamos a ver, ya, a ver, vamos a ver qué clase de figura literaria es. Y en la personificación o prosopopeya. Muy bien. Sus manos son suaves como el terciopelo. Toledo. ¿Qué clase de recurso semántico es Toledo? Sinestesia. ¿Perdón? ¿Cuál es la respuesta Toledo? Sinestesia. Sinestesia. ¿Cuál es la respuesta Yanira? Yo mira Yo mira a ver esos participantes que están con la manito ¿Ya? A ver ¿Quiénes son? Yo a mí hace rato estoy levantando la mano. A ver dime tú Ya un momentito Córdoba a ver Para mí es comparación o símil. Comparación símil ¿Ya? Adriana ¿Ya? No no sé mis ¿Ya? ¿Gabriel Bravo? Rosa Popella ¿Kevin Galvez? Símil Símil ¿Pristina? Símil Símil ¿Ya? Símil perdón ¿Domenico Casareto? Símil mis A ver vamos a ver cuál es la respuesta correcta Sus manos son suaves como el terciopelo es un símil ¿Cierto? porque como es un símil ¿Bien? chicos bajen las manitos por favor bajen las manitos bajen las manitos Kevin Galvez baje la manito ¿Ya? Blanca Paredes baje la manito bien ahora va a completar esa metáfora Ricardo Larrea ¿Ya? va a completar la metáfora dice luceros que vacilan y oxilan esa es una metáfora brújula enloquecida entonces ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ojos o corazón lo va a completar con con esas dos con esos dos versos de arriba a ver no entiendo ¿Cómo que? no entiendo ¿Dónde iría ojos? ¿En el primero o en el segundo verso? Ah ya ¿Dónde iría en el primero mis en el primero ya 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 mis ojo va en el primero a ver ¿Cómo sería? Ojos que vacilan y oscilan ojos luceros dices ¿No? Ya Ah no ahí hay un ya los ojos de los luceros que vacilan y oscilan no ya sigue completando ¿Qué más? ¿Y es el corazón de una bruja enloquecida? ¿De una bruja? ¿No dice bruja? Ah brújula brújula perdón brújula a ver a ver ¿Y su corazón como brújula enloquecida? Ya a ver paredes Miranda paredes Miranda paredes Miranda ¿Mis? Ya a ver paredes Miranda complete usted ¿Cómo sería para usted completar esa metáfora? ¿Ya paredes? ¿Corazón? Corazón ¿Qué cosa? ¿Con cuál? ¿Corazón con cuál va? ¿Corazón con cuál va? ¿Con luceros o con brújula? Con luceros mis con luceros ya bien a ver ¿Col qué? Sí mis a ver complete usted esa metáfora ¿Cómo iría Col qué? Ojos ojos luceros que vacilan y oscilan y corazón oscila en brújula enloquecida ya ¿Qué está haciendo en la metáfora que acabamos de ver nosotros? La metáfora hace unas comparaciones y sí es verdad la brújula la brújula te orienta ¿Cierto? Tu corazón con los latidos ¿Qué hace? ¿No te orienta para la vida? Es igual ¿No? Entonces ambos han contestado bien sino que tienen que leer bien también ¿Ya? Bien Entonces así quedó así quedó nuestra nuestra metáfora Bien Entonces hasta ahí ha sido su clase del día de hoy con los recursos semánticos Vamos a abrir nuestro cuaderno de literatura ¿Ya? Vamos a abrir nuestro cuaderno de literatura y vamos a hacer dos ejemplos de personificación Vamos El que lo tenga hecho un buen ejemplo levanta la mano ¿Ya? Empezamos Con sus cámaras encendidas Matías Toledo Samuel Noriega Luciana Sus cámaras encendidas ¿Ya? Bien Ricardo Larrea también Cámaras encendidas que se les vea ¿Ya? Sí tenía la cámara encendida Ya hijito gracias Samuel Noriega también tu cámara ¿Ya? ¿Ya? ¿El que termina levanta la mano? Mis ¿Cuál era lo que teníamos que hacer? Disculpe Dos ejemplos de personificación Mis una pregunta Sí Dos ejemplos de personificación Mis pero personificación es igual que prosopopeya ¿verdad? Sí es lo mismo ¿Cómo como actividad? ¿Perdón? Dos dos ejemplos de prosopopeya o personificación pero ustedes tienen que crearlos no es buscar por internet y copiarlos sino crearlos crearlos Mis ya se ya A ver vamos Ricardo El león charlaba con el con el pájaro y el segundo era la radio no paraba de hablar Mis yo algo práctico muy bien Ricardo a ver vamos Gabriel color canela como el café de sus ojos ese es el primero ya sonrisa reluciente como la luz del día ya excelente bien ya la terminé vamos Galvez a ver el burro charlaba con la vaca el segundo es la silla cruje de dolor cuando te sientas muy bien Katy yo hice el mar bailaba con las olas y la segunda sería el lobo enamorado de la luna ya yo terminé ya Priscila Emis ya está su ejemplo me falta uno ya yo 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 ya y así delgado a ver la luna reía carcajadas ya y el carro lloraba de cansancio excelente muy bien yo había puesto eso yo 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 ya entonces crea otro porque entonces lo bajan de internet y lo copian tienen que crear no te robes la página ya se exhibieron a ver en silencio y doménico vamos doménico ya me dice primero es la luna dormía sin brillar en el cielo y el segundo era ella duerme como oso invernadero ya miren cuando una una personificación es bien creada tiene una buena nota cuando una personificación lo busco rapidito en internet y lo copio no va a tener una buena nota ya acostúmbrense a crear ustedes son creativos ¿por qué? porque tienen un gran cerebro son lo más lo más la más hermosa creación del mundo ¿y por qué diferimos? porque tenemos ese cerebro que te da la creatividad para lo bueno ya para lo bueno entonces yo primero ya a ver Jonathan la casa se quejaba por la edad y Venus posaba para presumir su brillo ¿quién? ¿quién? a ver y primero la casa se quejaba por la edad ya entonces Venus posaba para presumir su brillo ¿quién era Venus? Venus es un planeta Venus es un planeta el sistema sí es un planeta tiene es un dios de la yo la encontré a ver Nuxen vamos a ver Nuxen ¿terminó? sí 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 tengo a ver el sol se esperen el sol brillaba entre sonrisas y la computadora no me deja trabajar está de caprichosa y se traba cada rato ya se dan cuenta se dan cuenta que lo que tienen en su entorno de ahí no más sale solamente de ahí salen las figuras retóricas bien ¿yo puedo? a ver Matías mi corazón dice que no me quiere y el perro tonto hablaba con el burro ya el perro tonto hablaba con el burro bien tienen que ser creativos como les he indicado a sus compañeros también de cuarto y quinto ustedes tienen que crear tienen que dramatizar ya les voy a repartir temas de exposiciones lógicamente que los voy a agrupar porque las exposiciones las pueden hacer también virtuales también tienen que dramatizar eso lo pueden hacer lo pueden hacer porque tienen un gran cerebro son creativos son la máxima creación entonces a ese nivel tienen que mirarse ustedes son los tesoros más grandes de todo el mundo en ese nivel tienen que mirarse entonces todo lo puedes hacer sí con voluntad todo se logra hacer bien entonces voy a pasar lista Ancajima pone su manito de la plataforma Bravo Cristian Casareto Casareto Casqui Mis Presente Colque Colque Presente Mis Córdoba Luciano Presente Delgado Rentería Presente Presente Ya tranquilo Galvez Loaiza Aquí Presente Bóngora Yomira Presente Guaranga Luciana Presente Nuxen Rebolledo Presente Larrea Presente Masa Presente Noriega Presente Paredes Presente Quispe Camila Presente Cifuete Gabriel Solano Adriana Presente Presente Mis Ya Tejada Valeria Y Toledo Barrientos Presente Ya Bien Chicos Ha sido Un placer Haber Trabajado Con Ustedes Por favor Escuchen La Siguiente Indicación Mañana A la Última Hora Tienen Una Evaluación De la Clase De hoy No Solamente Es Copiar Sino Es Sustentar Sustentar Con tus Propias Palabras Entonces Repasen Para Mañana Porque Tienen Una Evaluación Hoy Se les Ha Tomado Su Asistencia Y Una Evaluación A Todo Aquel Que Ha Participado En La Evaluación Oral Mañana Su Evaluación Es Cubicol Y Lo Otro Es Que Por Favor Las Fichas Que Se Les Manda Con Las Tareas También Son Una Evaluación Hoy Les Voy A Mandar Esta Ficha Y El Día Miércoles Hasta El Miércoles Nomás Lo Pueden Enviar Envíen Sus Fichas Porque Si no Envían Sus Fichas Con Las Tareas Hechas Se Les Pone Una Nota Entonces Tienen Que Enviar Sus Fichas Por Favor Tienen Que Cumplir Con Todo Lo Que Se Les Indica De Acuerdo Bien Les Deseo Que Tengan Una Noche De Descanso Y Que Tengan Una Semana Tranquila Mañana Nos Estamos Viendo Con La Puntualidad Del Caso Con El Respeto Que Todos Se Merecen Y Chicos A Cuidarse Y Les Mando Un Abrazo Virtual A Cada Uno De Ustedes Entonces Nos Estamos Viendo Hasta El Día De Mañana Cuídense Mucho Bendiciones Gracias Hasta Luego Hasta Llego